hola hola cómo le va ahí y este aquí venimos llegando hasta la casa de la muchacha que anda buscando que anda buscando otra casa así es vamos a preguntarle si ya ya consiguió el flete para poder ayudarle en algo así es bueno entramos entonces por ahí traíamos a la niña con el niño ellos andan súper felices verdad la tristeza que tenían pues no al 100% se les ha quitado pero al saber de que ha encontrado a alguien que primero dios yo sé que dios va a tocar corazones y los pueden apoyar verdad en el niño no hay pozo aquí bueno le venimos a ver a quien oficiosa y ahí está la otra niña como se llama mío lester o sea que él se quedó cuidando lester de estar siempre tenés 11 años el estrés porque se quedó cuidando porque no se robaron los trastes sí pues y ya comiste y luego que no tenemos con los otros niños pero él no no se lo llevó a que lo dejó y ahorita no hay cocinado no usted y ya fue averiguar con el señor que dijo que no ha comido hasta que vayamos para casa le vamos a dar comida ya si es la hora del almuerzo creo que me ha desayunado si el estercito y a esto ya lo sacó a ustedes y ahí así la niña como es que se llama lupe guadalupe igual que mi amor guadalupe igual que mi amor le va a sacar algunas cosas le ayudamos si quiere voy a decirle al señor lo que nosotros sacamos las cosas para estar seguros también verdad para estar seguros porque no va a ser que pero que no te enflete fiado porque está en el piso dice que después le voy a matar unas gallinas y que le descuente ahí y usted ya tiene tiempo de estar sola en el chiquito desde que tenía ocho meses y quedó solita mucho la verdad la verdad que no es nada fácil cuesta yo sé qué es lo que cuesta usted más que nadie está así hasta donde viva el señor y que vende gallinas para días a donde los padillas en el callejón para día por el estadio sí está lejísimos si habíamos salido de viaje y cuando venimos cabal ahí nos quedamos mire que me dice no me vaya a votar no me vaya a votar iba con el miedo si es que allá nos caímos porque se me rebaló el caite no pero no hay que hablar nada de eso porque dicen que cada vez que hablamos de eso es para pedir dinero no nosotros nos gusta contar mucho que nos pasa el suceso porque nos gusta recordar dios mío como ha pasado hay maricruz hernández siempre dejamos los comentarios ahí siempre maricruz siempre deja malos comentarios mariposa no me ha comido el niño no me ha comido nada no me ha comido nada le había pasado a comer un jugo espérame yo voy a ver si cargo ahí cinco que sales permítate que tome un jugo y una galleta para que la sustente el estómago y no se va a desmayar las cabezas no se desmayan a mí cuando yo no comía me anda tembladera cuerpo gastritis peligrosa con la gastritis más en un niño hasta que vayamos a la casa vamos a hacer espagueti y rapidito me viene mal voy 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 más alta señor para otro lado enamorada de la vida de la vida de la vida de la hermosa vida de la hermosa vida hombre jugué y la galleta ahí como porque si no bueno ya de ahí por allá ella está bien joven todavía va si 39 años porque ella sale a la barca sale a hacer su trabajo solo que no es fácil crear una a uno solo a sus hijas y más acá y ustedes saben pues la barajé no está lejos lejísimo ¿la llevo? ¿la llevo? ¿en qué la llevo? ¿en qué la llevo? y si lo que pasa es que y si no y si no lo encuentro bueno tal vez nos haces el flepe fiado también después se lo pagamos entonces ¿quién agarra acá y ayuda a sacarle las cosas? no, pero otro es que de ahí ahí me atacan también no, no, otro no, hombre que grabe la chupitos le da risa a Lupe chupitos chupos le da risa ¿te da risa, no? ah, te da risa, no? me mojaré eso bueno, pues acá es una de esa vista pero no, pues así decía yo y esa ropita la van a echar en algún lugar ¿quién? vean, su ropita te abrida yo pensé que solo yo tenía pitajas adentro del cuarto sí está limpia ¿dónde la ponemos? ¿dónde la hechichna? ¿dónde está la? es que está limpia yo creo que no sé si es su camita y creo que ya no es química sí y esa camita ¿quién es? ¿es de Lupe o es de Isaías? de mi hermano más grande de tu hermano más grande de Lestercito pobrecito mire la hora que es ya es la una de la tarde ¿me había tomado café? no ahorita le digo que compraron jugo en la galleta ay no, es que solo uno que ha pasado por esto uno compre porque a mí cuando yo hablé con él me voy a estar ganando de llorar y su papá no nos ayuda no, 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 no y él sí sí él, él un chiquito ¿is ahí? pero no le ayuda tampoco no Chahías es Elías elías cobrado nuestro nuevo alcalde de Nueva Concepción él se le dijeron hasta medio de mi hermana porque llegaron a venir a sacar sus cosas entonces que sacarle están diciendo no, no saquen por favor no hubieran hecho chaval usted si no le llamamos a don José ¿verdad? sí no, 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 no no, no, no no lo puedo dar yo le dije grave usted le dije pero se las quieren llevar cuidado atrás ya espérame a ver no, la culpa a ver se quedó en la casa a ver se quedó en la casa le ve dale uy, uy, uy sí ya está podrida la cama bueno por ahí está Lupe vean qué bonita esa niña qué linda y también Isaías bien bonito está comiendo su golosina ahí ají ya viene ahí viene se viene de panza ahí dijimos qué más nena ya la toca la otra cama esta es la espera Imagínense con estos calores, son unos vapores los que están haciendo estar encerrados acá y sin luz, sin poder poner un ventilador Ay, todavía toma pacha el niño Ya se chivió ¿Tiene tu pañal? ¿Pueden poner pañal? ¿Pueden lo dejan por ahí? Esa es la manera con la que vive el niño acá, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Y ahí anda Stephanie probando a quitar el pabellón No lo pongo a… ¡Ay, Dios mío! ¿Puede que yo haga fuego? ¡Ahí llega, me llega, chiquito! ¿Cuánto tiempo tiene de tener esa cama desde que yo nací va a ser bien? ¿Ya tiene tiempo? Bien bonita y bien sonriente Ah, porque como se llama Lupe también, por eso le cae A mí me cae los niños bien, pero es que ese niño me cae también Y el otro Lester La sangre como que me jala Si, es bien dulce Me pongo todas las mamás Me pongo todas las mamás Y me pongo todas las mamás Y la hacemos así como cirujo, ¿verdad? ¿Me regala la bolsina? Sí Pégame tu vicio Ahí está la niña Para quienes no han visto bien a la niña acá Ahí está, bien bonita Chula Vaya, entonces hay que amarrarla ¿No se le ha que amarrarla solo una? Ay, sí, ya nos sirve su cama Yo todavía regalé una Mejor se la había regalado a ellos Bueno, esa va a hacer la bolita y la quitar ¿De acuerdo? Sí Vamos a sacar esta Mesa ¿Y quién toma facha, el niño? Sí Sí Toma facha Sí La pequeña ¿Y esas fachas rosadas son? De cuando se está hoy en 10 mil Dice de que de meses no usaban los no ¿No? Estaban almohadas Estaban almohadas Estaban almohadas Ya no sirven, creo Pero para ellas no sirven Exacto Sí Y como si se preguntan por qué es algo sucio Porque ellas se van a trabajar Exacto Imagínense, dice que se van a lavar ropa ajena Se van a matar gallinas Ahí para los que se preguntan ¿Verdad ellas trabajan en un lugar donde venden gallinas ya desfasadas? Mamá Sandy, aquí se quedan ustedes ¿Cómo ya, abuelas? Ah ¿Tu abuelas se los mira un rato? Sí Ahí le hagan los niños y caen No me gusta llevarles en el caso Pero son huevos estos carones Huevos Huevos Ah, bien los cuidan Mira, lo vi que me quitan en la mesa Dijo, si no los quitan, me los pierdan Dice Ay, tan chulo el niño Venga, anda ayudándome Toma los zapatos Y yo te sigo luchando aquí ¿Mira Jesús? Usted sigue luchando ahí, Stephanie Ahí está Jesús Jesús ahí llegó Un alas Y dice que la mamá de ella No le dan el brujo Porque tiene un poquito chiquito Y le dice Mamá Sí Y tiene el brujo Pero ahí está viviendo Mi hijo Se chivió ¿Y tu amiga es normal? Le llama mamá leche Mamá leche bebe leche Mamá leche Es tipo así No tiene muchas dudas Vamos a tirar la caja por la ventana Vamos a llevar las puertas Las ventanas Dice que se aparte de las puertas Oiga Sí Ah, con más razón me la voy a llevar adentro Esa que no se hace Pero puede que me saldría Ahí anda una gallina Yo voy a mostrar un experimento De hacer huevos al sol Huevos al sol A ver si se cocinan Si se cocinan Si se estrellan Por eso Ay No viene la gallina Me herramienta pollito Sí Ay 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 Bien Bien Se cansa pero Pero ahí dice que no Sí Hola 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 La inocencia de los niños ¿Verdad? Sí Sí Felices Está feliz porque se va con nosotros ¿O no? Bien Bien ¿Y usted no? Sí ¿Están bien? Sí 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 Se quieren ir Yo había borrido tu pañal Ya está acá más listo Que se va a tener cuatro Y atrás Se va a tener para atrás Se va a tener acá No bien No lo pasa No lo pasa No lo pasa Se cayó la cama ¿Qué cama? La cama Que se acabó La risa está la niña Es que no se detiene la panzona ¿Qué? Sí Sí Es que tus cosas hay que sacarlas Y echarlas en una cubeta Va Es un bote Ajá Quiero En este bote ¿Qué tiene este bote? Mejor metamos ahí los vasos Encima de la manta Porque los vasos son de vidrio El baño rojo, el baño rojo Echame los platos Que vaso que hiciste donde vieron Por eso, pero como los brazos son pachos Los brazos son pachos y encima que vayan los ¿Cómo hacemos? ¿Me entiendes? Ahora echamos que los vasos Está pura Una si voy a conseguir para mí Aquí tenia estas cosas Aquí tenia las cosas Aquí tenia las clases La tabla Allá lo tenia que arreglar Como cuando uno se muere, tiene que arreglar Exacto Cuando yo estaba pequeña, yo me murió un montón de veces Son regalos de la Lupe Son regalos de la Lupe Le regalaron esto Son regalos de la Lupe Regalos de la Lupe Bueno, por ahí no se vayan a perder En todos los siguientes videos Donde vamos a estar, verdad Llevándonos de acá a esta linda familia A ver qué va a pasar con ellos Qué calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!